Una circunferencia tiene centro P1 2,3 y un extremo de uno de sus diámetros es P2 4,1. Hay el otro extremo de ese diámetro. Este es el centro de la circunferencia, es P1. Este es un extremo de uno de sus diámetros de la circunferencia. Hay el otro extremo de ese diámetro. Resulta que una circunferencia tiene su centro y un diámetro es un segmento rectilíneo que va de un punto de la circunferencia a otro y que pasa por el centro de la circunferencia. Este es un diámetro, no es el único. Acá puede haber otro diámetro. Que va de un punto de la circunferencia a otro y pasa por el centro. Y así puede haber una infinidad de diámetros. Vamos a quedarnos con el primero que tracé. En este caso tenemos el centro de la circunferencia que sería este punto. Este punto sería este. Es un punto conocido, este también. Bien, nos piden el otro extremo de ese diámetro. O sea, un punto por acá estaría. Si aquí está el centro de la circunferencia, la circunferencia iría más o menos así. El punto que buscamos estaría por acá. Vamos a llamarle P a este punto. Entonces tenemos P1 que tiene coordenadas 2, menos 3. P2 tiene coordenadas 4, 1. Nos piden P. Vamos a ponerle coordenadas X, Y a P. ¿Cómo encontrar estas coordenadas de P? Podemos relacionar esto con lo que hemos visto. Aquí se tiene un segmento rectilíneo P1, P2. Y acá un punto P que está en la prolongación de ese segmento rectilíneo. Fuera del segmento rectilíneo. O sea, acuérdese que vimos que P1, P entre P, P2 era igual a R. El segmento rectilíneo P1, P es este segmento que va desde P1 hasta P. Lo que mide este segmento, que es por cierto el radio de la circunferencia. El segmento rectilíneo P2 es este, P, P2. Es lo que mide el diámetro de la circunferencia. Y eso es igual a R. R es una relación. Es la división entre esto y esto, entre el radio y el diámetro. ¿Cuánto es esa relación? ¿De cuánto es? ¿Qué ocurre si el diámetro fuera de 4, el radio fuera de 2 y la relación del radio entre el diámetro fuera 2 cuartos, que es 1 medio? O sea, si yo divido lo que mide este segmento, este, P1, P, entre P, P2, que es todo esto, estoy dividiendo lo que mide el radio entre lo que mide el diámetro. Como el radio mide la mitad del diámetro, entonces la relación sería 1 medio. Aquí sería 1 medio. Y como P queda fuera del intervalo P1, P2, entonces esa R es negativa, de acuerdo con lo que hemos visto. De acuerdo con esto, podemos aplicar las fórmulas asociadas a esta ecuación, que nos permiten calcular las coordenadas de P. Acuérdense de esas fórmulas, la X y la Y se pueden calcular así. Para la X tenemos X1 más R por X2 entre 1 más R, y para Y tenemos así. La R la tenemos, es menos 1 medio. X1, Y1 son las coordenadas en X, Y, Y de P1. Este es X1, es 2, y este es Y1, es menos 3. Y X2, Y2 son las coordenadas en X, Y, Y de P2. Y2, X2 es 4, Y2 es 1. Con estos valores, podemos sustituirlos aquí para calcular X y Y. Vamos a hacerlo. X1 es 2, más R, que es menos 1 medio, sería más menos 1 medio. De una vez menos 1 medio, por X2, que es 4, sobre 1 más R, que es 1 más menos 1 medio, es 1 menos 1 medio. ¿Esto cuánto da? Esto es menos 2, 2 menos 2 es 0, y 1 menos 1 medio es 1 medio, 0 entre 1 medio es 0. Ahora acá, Y1 es menos 3, la R es menos 1 medio, por Y2, que es 1. 1 más R, lo obtuvimos acá, es 1 medio. Esto es menos 1 medio, y menos 3 es menos 6 medios. Menos 6 medios, menos 1 medio, es menos 7 medios, entre 1 medio. Aquí se puede cancelar este 2 con este 2, y me queda menos 7 entre 1, que es menos 7. Entonces, las coordenadas de P son, la de X, 0, y la de Y, menos 7. Con eso se resuelve el problema. El punto P tiene estas coordenadas, 0 en X y menos 7 en Y. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aproximadamente, donde lo pusimos, aquí está el menos 7 en Y. Con eso se acaba el problema. ¡Gracias! 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 Gracias.